Y una mujer bien andada gana el 80%, pues al pasar por la calle va abordando el pavimento Y sin su piel chiquitito, ya sea los hombres pensar, que aquellos pies tan bonitos en muy malos pasos, no dejes de andar Zapatero, zapatero, arréglele los tacones, que los tiene desgastados, te pisa los corazones Zapatero, zapatero, arréglelo por favor, que con ellos taconea y repiquetea llamando su amor Que con ellos taconea y repiquetea llamando su amor Cuando ella se baila un tangón, ya sea pasito a pasito, mi corazón es el yunque, chuta con el martillito Y con él dale, que dale, y con él repiquetea, me va diciendo, se entraña, si tú a mí me quieres Zapatero, zapatero, arréglele los tacones, que los tiene desgastados, te pisa los corazones Zapatero, zapatero, arréglelo por favor, que con ellos taconea y repiquetea llamando su amor Que con ellos taconea y repiquetea llamando su amor Cabeo. 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 Cabeo.